En este ejemplo, la idea es determinar la función de atenuación usando la aproximación tipo Buderwald y cuyas características que nos piden son las siguientes. La frecuencia de la banda de paso debe ser de 2pi por 10 a la 4 radianes por segundo. La frecuencia de parada deberá ser 3pi por 10 a la 4 radianes por segundo. La atenuación máxima que permitiremos en la banda pasante será de 0.5 decibelios y la atenuación mínima que exigiremos en la banda de rechazo será de 15 dB. Se tiene entonces que debemos calcular en primer lugar el valor de la variable epsilon o de la constante epsilon. Para ello usamos entonces la ecuación vista en los otros documentos y usamos el valor de A máximo que nos lo ofrecen como parámetro de entrada del ejemplo. Haciendo esto llegaremos a que epsilon debe ser menor o igual a 0.3493 para lo cual tomamos el máximo valor y decimos entonces que epsilon para este problema será de 0.3493. Para el caso de B entonces hallamos su valor usando la ecuación que en este caso será 15.8425 y ese valor lo usaremos para el cálculo del orden del filtro que estará dado entonces por el logaritmo del valor B calculado hace un momento y el logaritmo de la relación de las frecuencias de paso y de rechazo que para nuestro caso serán 3pi por 10 a la 4 dividido en 2pi por 10 a la 4 radianes por segundo eso nos da 1.5 entonces el valor de N deberá ser mayor o igual a 6.81 como solemos usar el entero inmediatamente mayor tomamos entonces el valor de N igual a 7 y planteamos la función de atenuación con la ecuación correspondiente en donde vemos que ya hemos reemplazado el valor de N por tanto la exponencial en este caso es 14 el valor de epsilon ya lo hemos incluido y tendremos entonces la variable omega sobre omega p lo que planteamos es hacer un cambio de variable para incluir en una sola variable omega mayúscula el valor del epsilon elevado a un séptimo que es este 1.0.122 y también multiplicado por la variable original haciendo pues ese cambio de variable en este tipo en esta ecuación que tenemos aquí tendremos entonces que la función de atenuación del filtro que nos piden tendrá esta forma en donde este omega ha sido reemplazado o reemplaza todo este valor simplificando el valor de la función de atenuación en este caso su magnitud